Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y con esta canción vamos a tener que expresar con nuestra cara, con nuestro cuerpo, nuestras manos, todo el movimiento, el sonido que hacemos con nuestra garganta, con nuestra voz. Esta canción se llama En la Granja de mi Abuelo. Pon mucha atención y diviértete conmigo. Bueno, pues yo te voy a contar la historia de la granja de mi abuelo. Pon mucha atención para que cantes conmigo y hagas todos los sonidos y descubras a esos animalitos que estaban en la granja de mi abuelo. ¡Ayúdame pues! En la granja de mi abuelo había muchos animales. En la granja había vacas. En la granja había pollitos. En la granja había borregos. En la granja había un perro. En la granja había un gato. ¡Miau, miau! Había muchos patos. ¡Guau, guau, guau, guau! Y había un gallo que cantaba así. ¿Qui, quiqui? ¿Qui, quiqui, quiqui, quiqui cantaba así? En la granja de mi abuelo. ¡Ia, iau! Había muchos animales. ¡Ia, iau! Había muchas vacas, había muchos pollitos, había muchos borregos, y había un perro, y había un gato, había muchos patos, y había un gallo que cantaba así, kikiriki, 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 kikiriki. ¡Yeah! ¡Eso es! Diviértete y pon a toda tu familia. ¡Hacer como todos esos animales! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!